hola amigos qué tal bienvenidos una vez más a su canal les cuento que hace unos días nuestra amiga nena del canal de nena postres me retó a hacer un postre con sólo tres ingredientes y bien acepté el reto y hoy les traigo esta riquísima gelatina con tres ingredientes y aparte de que son pocos ingredientes es muy rica y fácil de preparar si no conocen el canal de mi amiga les voy a dejar su link en la parte de abajo para que pasen y la conozcan también tiene una variedad de gelatinas que quedan muy ricas y están muy lindas ahora sí comenzamos ocuparemos una lata de durazno en almíbar y esta lata que yo tengo aquí es de 15.25 onzas o 432 gramos dos tazas y media de crema agria yo les recomiendo usar crema lala pero si no la encuentran pueden usar cualquier otra crema de su preferencia esta es la crema que usamos para los tacos y es un poquito agria por último ocuparemos un paquete de gelatina sabor a durazno vamos a empezar por llevar a separar todo todo el jugo de almíbar y más o menos les va a salir como lo de media taza de jugo como pueden ver a mí me salió lo de media taza de jugo en almíbar y a esto le voy a agregar otra media taza pero de agua así que vamos a ocupar media taza de jugo y media taza de agua enseguida lo vamos a llevar a calentar a fuego medio sólo por unos 2 a 3 minutos una vez que ya esté bien caliente le vamos a agregar el paquete de gelatina y lo vamos a diluir perfectamente hasta que no queden grumos vamos a pasar al vaso de la licuadora las dos tazas y media de crema y a esto también le vamos a agregar la mezcla de gelatina y es opcional si gustan agregar unas cuantas rodajas de durazno lo vamos a pasar a licuar por alrededor de un minuto vamos a engrasar perfectamente nuestro molde con cualquier aceite de cocina o spray pan el aceite que yo recomiendo es el aceite vegetal ya que no deja el sabor y vamos a hacer esto para que la gelatina no se nos vaya a pegar aunque en este tipo de moldes no es necesario pero a mí me gusta hacerlo por si acaso este tipo de gelatina cuaja muy rápido así que lo vamos a llevar a refrigerar sólo por unas 2 a 3 horas y listo así quedó mi gelatina espero que les haya gustado esta receta les doy muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós